Entre NCIS, Criminología Naval y Bull, Michael Weatherly se convirtió en un elemento principal en las pantallas de la audiencia, lo que le ha llevado a ser uno de los rostros más reconocibles de la televisión, incluso con todo el tiempo que pasan viéndolo. ¿Cuántos saben realmente los fans sobre Weatherly? Esta es la verdad oculta del actor. En el 2012 en CBS This Morning, la presentadora Gayle Keane recordó que Weatherly interpretó al compañero de piso de Theo Huxtable en un episodio de El Show de Bill Cosby. Su agente representaba al actor que inicialmente había sido contratado, y sugirió a Weatherly como sustituto, ya que el actor de reparto consiguió una película y no pudo continuar en la comedia. Weatherly continuó diciendo, Me llamó y me dijo, Vete a Queens, vas a conocer a Bill Cosby, y si te da el visto bueno, vas a trabajar esta tarde. Están grabando. Añadió entre risas, Lo hice bien, pero nunca me invitaron a volver. Fue un trato de una sola vez. En una entrevista posterior con New York Post, Weatherly reveló una posible razón por la que su personaje nunca volvió a aparecer. Me pegué una ficha del metro en la frente durante los ensayos, y Cosby dijo, ¿Qué es eso? Le dije, soy la ficha blanca. No me volvieron a invitar. En el 2000, Weatherly fue parte de la serie de Fox Dark Angel. Jessica Alba interpretó a una joven que fue mejorada genéticamente con habilidades sobrehumanas. Durante la serie, se convirtieron en pareja y se comprometieron. Weatherly tenía 30 años y Alba, 18, lo que hizo que muchos se sorprendieran. Hablando de su ruptura, Alba dijo a Cosmopolitan, Simplemente no funcionó. Era muy joven, tenía 18 cuando empecé a salir con él. Era virgen. Sabía que quería estar enamorada de la primera persona con la que me acostara porque, para casi todo el mundo que conocía, la primera experiencia les hacía sentir como una mierda. Alba admitió que le resultaba difícil trabajar junto a su pareja. Después de su experiencia con Weatherly, dijo, He decidido que no volveré a salir con un actor. En una entrevista con TV Guide, Michael Weatherly recordó las veces que le confundieron con otros actores. Gracias a su parecido con Sean Patrick Flannery, consiguió una comida gratis en Planet Hollywood. En lugar de corregirlo, Weatherly aprovechó y pidió comida extra, diciendo más tarde, Tenía la sensación de que iba a ser gratis, y ¿sabes qué? Gracias, Sean Patrick Flannery, fue comida gratis. También bromeó sobre el hecho de que una mujer de 93 años lo confundió con George Peppard, la estrella de cabello blanco de Brigada A, fallecida en 1994, mientras que una persona ciega pensó una vez que era Blair, de los hechos de la vida. Weatherly se ha hecho un lugar como músico. Algunas de sus canciones han aparecido en bandas sonoras de la serie y están disponibles en plataformas de streaming. Ha hecho videos musicales. El video del 2013 de su canción Under the Sun aparece en una de las bandas sonoras de NCIS. En una entrevista con Music Times sobre esa banda sonora, Weatherly dijo, Under the Sun es una canción interesante. Tiene varios significados y todo un cúmulo de ideas sobre viajes existenciales y la auto-evaluación. Según Music Times, Weatherly comenzó a escribir la canción después del 11 de septiembre, pero elaboró la letra para marcar la salida de Cody DePablo de NCIS. Los espectadores de NCIS, sin duda, notaron un cambio en la apariencia de Michael Weatherly entre las temporadas 11 y 12 de la serie. Según reveló el actor en una entrevista con People, se embarcó en una dieta y un régimen de ejercicio físico que le permitió deshacerse de 15 kilos después de un aumento de peso que le llevó a romper cinco pantalones en la temporada 11. Continuó explicando, No es una excusa, pero en la mesa del servicio no hay muchas opciones súper saludables. Luego trabajar hasta tarde, y ahí hay pizza y comida china. Weatherly recurrió a un entrenador, quien le dio forma a su régimen de ejercicios y a su dieta, en la cual prácticamente eliminó los carbohidratos. El actor explicó, Me alejé de la pasta, el arroz, el pan, las papas, todo lo que es divertido comer, no lo comí, y reduje mucho el consumo de alcohol. En total, logró bajar de 108 kilos a aproximadamente 90. En noviembre del 2015, Weatherly fue arrestado mientras conducía en Hollywood alrededor de la una de la madrugada. TMZ informó que el actor fue detenido por exceso de velocidad. Los policías encontraron que el nivel de alcohol en su sangre superaba el límite legal. Fue fichado y pasó 15 horas en la cárcel antes de ser liberado, y acusado de dos cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. En un artículo posterior, TMZ informó que Weatherly se declaró inocente de los cargos. Consiguió evitar pasar más tiempo entre rejas. En su lugar, fue condenado a tres años de libertad condicional y se le ordenó asistir a un programa de rehabilitación de tres meses. En junio del 2016, Weatherly completó todos los requisitos impuestos por el juez en su sentencia. En enero del 2016, los fans de NCIS recibieron la noticia que Weatherly dejaba la serie. Hablando con TV Insider, Weatherly explicó que no había ningún drama detrás de su salida. Simplemente sintió que después de 13 años interpretando a Tony Di Nozzo, había terminado. Conozco a personas de 20 años que estaban en primer grado cuando empezamos. Toda su vida me han conocido como, oye, estás en la televisión interpretando a ese chico. Aunque se sintió reconfortado por protagonizar una serie de tanto éxito como NCIS, también se dio cuenta de que probablemente tenía otras cosas que debía estar haciendo. La salida de Weatherly de la televisión fue breve. Dos meses después que CBS confirmó su salida de NCIS, TV Line informó que el actor había firmado para protagonizar Bull, una nueva serie dramática para la cadena basada en la carrera del Dr. Phil McGraw antes de la televisión, donde analizaba jurados en casos judiciales y hacía recomendaciones a abogados. Weatherly insistió en que, si bien parece que dejó NCIS para protagonizar Bull, ese no era su plan inicial. Hablando con los periodistas en la gira de prensa de verano de la Asociación de Críticos de Televisión del 2016, admitió que se había cansado del agotador calendario de NCIS. En cuanto a por qué decidió saltar de un drama de una hora a otro, Weatherly dijo, Estaba cansado de NCIS y estaba listo para un nuevo reto. A veces el cambio es tan bueno como el descanso. A mediados del 2017, CBS anunció que la actriz Liza Dushku se uniría a Bull en un papel recurrente y que podría convertirse en una regular de la serie. Pero como informó The New York Times, en lugar de eso, el personaje de Dushku fue sacado de la serie después que ella dijo que fue acosada sexualmente por Weatherly. Al final, recibió un acuerdo de 9,5 millones de dólares. Él admitió que hizo algunas bromas, burlándose de algunas líneas del guión. Él añadió, Cuando Liza me dijo que no se sentía cómoda con mi lenguaje y mi intento de humor, me mortificó haberla ofendido y me disculpé inmediatamente. Lo que dije no fue ni gracioso, ni apropiado. Dushku compartió su versión de los hechos en un mordaz artículo para Boston Globe, alegando que la conducta de Weatherly fue más atroz de lo que él describió. Ella escribió, La narrativa propagada por CBS, el actor Michael Waterly, el guionista y productor Glenn Gordon Caron, es engañosa, y no encaja con la forma en que me trataron en el plató de la serie de televisión Bull y tomaron represalias contra mí por querer hacer mi trabajo sin recibir acoso sexual. Acepté un trabajo y por no querer ser acosada me despidieron. Si tú o alguien que conoces has sido víctima de agresión sexual, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país. Cuando se conoció la noticia de las acusaciones contra Weatherly, hubo más consecuencias. En particular, como informó USA Today, el director Steven Spielberg, productor ejecutivo de Bull, anunció que ni él ni su empresa Amblin Entertainment volverían a tener relación con la serie tras las acusaciones de Dushku. Pero Weatherly no se quedó sin personas que le apoyaran, ya que algunos de sus antiguos coprotagonistas de NCIS acudieron a hablar en su favor. Pauly Perrette salió en defensa de Weatherly en un tuit diciendo, Este hombre lo quiero, lo respeto, confío y lo conozco. Dos décadas de amistad y respeto. Te quiero, M. Weatherly, siempre y para siempre. Otra antigua coprotagonista, Sasha Alexander, también apoyó a Weatherly a través de Twitter diciendo que era un verdadero amigo, aunque el tuit fue borrado posteriormente. Weatherly representó a Jesucristo en un video de comedia del 2014, el cual contenía un mensaje serio. En el corto de cinco minutos, titulado Sarah Silverman is Visited by Jesus Christ, la comediante Silverman habla con el Jesús de Weatherly sobre los derechos reproductivos femeninos, mientras comparten un bol de palomitas de maíz. Al hablar del video con Rolling Stone, Silverman explicó que quería llamar la atención sobre los esfuerzos que intentan hacer que el aborto sea ilegal. Su objetivo era hacer algo que fuera informativo con comedia. Aquellos con puntos de vista opuestos se sintieron ofendidos, como detalla a Christian Post, tanto por el mensaje a favor del aborto como por la representación cómica del Hijo de Dios. Weatherly se refirió al video en un tuit que publicó poco después de su lanzamiento, comparando a Jesús con su personaje de NCIS escribiendo, ahora que conozco más a Jesús estandinozo. En septiembre de 2016, James Corden se sorprendió al ver que una valla publicitaria situada en CBS Television City, en Los Ángeles, con su imagen para promocionar The Late Late Show, había sido cambiada. En su lugar, había una publicidad de Ball. Como señaló CBS, Corden, en broma, se enfadó al ver la cara de Weatherly sonriéndole todos los días, así que reclutó a uno de los guionistas de su programa para que se uniera a él para pintar grafitis en la valla publicitaria de Ball a modo de venganza. Weatherly se vengó de Corden cuando fue invitado a aparecer en The Late Late Show. Ayudado por su hija Olivia y algunos marcadores, Weatherly vandalizó un póster de Corden colgado en un pasillo The Late Late Show, dibujando gafas, arrugas en la frente y vello facial en la foto del presentador británico. Cuando Weatherly anunció su salida de NCIS, una de las razones que dio fue su deseo de buscar nuevas oportunidades creativas. Una de ellas era Jamaica Man, un documental del 2017 que dirigió. La película se centra en Nigel Pemberton, un expatriado británico que vive en Jamaica. La película se estrenó en el Festival de Cine de Chaluride y se presentó en otros festivales de cine, entre ellos Los Angeles Documentary Film Festival, donde ganó el premio al Mejor Retrato Documental. El documental de Weatherly ganó dos premios en la edición del 2018 del New York City Independent Film Festival, llevándose los honores al Mejor Documental y a la Mejor Cinematografía. La actuación es solo una de las formas en que Weatherly gana dinero. Además de ser director, también es productor en su propia compañía de producción Solar Drive Productions, con sede en los estudios CBS. En el 2014, The Hollywood Reporter señaló que su compañía tuvo dos contrataciones claves y Laura Lancaster, quien fue vicepresidenta ejecutiva de programación dramática en NBC Entertainment, y Tiffany Grant, antigua jefa de desarrollo de Ping Pong Productions. En una declaración conjunta, Weatherly y Lancaster dijeron, Vamos a hacer series inventivas con adrenalina y exitosas en todas las plataformas, asociándonos con los creadores más visionarios que existen. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas de la televisión vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!